Una ciudad que le ha dado muchas alegrías a muchos turistas de todo el mundo y a los colombianos también, pues hoy se viste de luto tras la muerte de un pequeño de tan solo 8 años de edad, quien después de la lluvia se resguardaba debajo de un techo en el polideportivo del barrio San Martín. Esta mañana estuvimos en este barrio la zozobra y la angustia de la gente y el lamento acerca de esta vida que se perdió de este menor de edad, 8 años, tan solo tenía este pequeño. Decidimos recorrer y visitar la cancha para analizar qué fue lo que pasó. Aquí está el informe. Oriente Noticias pudo conocer el documento que entregó el 29 de agosto de 2016 la presidenta de Junta de Acción Comunal a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de San Gil. En este texto se puede evidenciar cómo la líder advierte a las autoridades del riesgo que representa este muro. Esta tragedia estaba anunciada desde el 2016 cuando yo pasé una carta a Planeación pidiendo que por favor nos arreglaran el muro del colegio que linda con el polideportivo y el colegio San Carlos. Habitantes manifiestan que este muro carecía de todo tipo de medidas para garantizar la seguridad. En realidad ya todo lo que se construye hoy en día es como si fueran casas de cartón, ya en realidad no ponen entusiasmo a buena construcción. Y además que el niño, que mi Dios ya lo tiene en sus brazos, él ya está descansando, pero para los padres, ¿quién les va a devolver esa criaturita a ellos, ese dolor? Lo cierto es que Johan Sneijder no volverá a correr y reírse en esta cancha, pues su vida fue apagada por una obra que para sus habitantes fue hecha a medias.